Yo soy Rami, yo soy de Siria, yo soy refugiado de Siria, tengo 21 años y vivo en España hace dos años. Vivía como un joven, normal como toda la gente, con mi familia, estudiaba y todo era normal y bien. Ha cambiado mi vida y ha quitado mi derecho de vivir, puede ser, porque no quería morir, quería vivir y quería tener un futuro bueno. Salí de Siria hasta Turquía, de las montañas de las fronteras y luego de Turquía a Grecia con el bote y luego en Grecia tenía que estar como dos años en Campos del Friado, en Idomeni, luego en Acenas y luego he venido a España. Tenía 19 cuando llegué a España. Tenía a mi madre y mi tío y mis primas pequeñas, una de tres años y una de cinco años. Era muy difícil, teníamos muchas cosas como duras y hemos sufriendo un montón hasta llegar, no era fácil, era muy difícil por llegar aquí. Bueno, en Turquía la verdad viví muy poco tiempo y era un poco la vida dura porque no lo tratan como si eres una persona de ahí. Hay mucha gente que lo tratan diferente. Por mí, tenía gente buena, pero también el otro lado tenía mucha gente que no me quería estar ahí. En Grecia la gente era buenísima conmigo, todo que eran ayudando. Bueno, eran gente racista, pero yo estaba en el barrio de la gente que era naciendo como fundación de las racistas y los fascistas. Era su nombre exergia en Acenas. Yo cuando llegué, llegué a Madrid, al aeropuerto de Madrid y luego ha hecho una foto a mí y ha dado un papel, como una documentación. Y luego venía a Barcelona. En Barcelona tenía que esperar como quince días, luego ha dado el touch de mis dedos y luego, bueno, tenía tarjeta roja. Es como permiso de refugiados. Cada una tiene seis meses. Bueno, tenía dos y luego tenía residencia. Yo y mi madre tenemos residencia, pero mi tío y mis primas no aún, porque mi tío tiene problemas en la mentalidad y su hija también. Y estábamos esperando hasta el médico dice qué situación tiene. En plan, vida como un cárcel, porque estábamos aburridos, no teníamos nada para hacer. En plan, levantas, te vas a la cola de la comida, lo coges comida, lo comes, luego lo vuelves a sentar otra vez. No hay nada para hacer. En los primeros meses sí. Estaba triste, no quería estar aquí porque como no sabía idioma, no tenía amigos, no tenía a alguien cerca, pues sí, estaba triste. Pero luego, como ha venido mi amiga, que conocí en Grecia, es una chica de aquí, claro, ha cambiado la cosa. Perdí muchas cosas. Perdí mi casa, perdí mi vida entera, puede ser. Esa pregunta no puedo decirlo, la verdad, en plan, seguro sí o no, pero creo que no, porque como este país, cuando no tenía vida, ha abrazado a mí, ha dado oportunidad y oferta por vivir y tener futuro, pues voy a vivir aquí y no creo que voy a volver a ser del cero, porque como lo sabemos, hay muchos abuelos, por ejemplo, catalanes aquí, que ha perdido su vida en la guerra, cuando eran en mi edad, y luego empezando a trabajar, y ha llegado a la vida por tener vida y casa y tal, pero muy tarde. Tengo vacaciones en marzo y estoy buscando billetes por ir a Grecia, pero como tengo situación duro con mi familia y tal, pues no estoy seguro si voy a ir o no, porque la cosa depende en el dinero que voy a ganar en mi trabajo. Y quiero ir porque estaba voluntario en una fundación, Suyama Médico del Mundo, durante un año y unos meses, y estaba traductor, como hablo cinco idiomas, pues quiero volver a ayudar un poco. Tu país es tu dignidad. Puede ser que te vayas a muchos países y que vives bien, pero nunca vas a sentir el mismo cuando estás en tu país. No vas a sentir que estás en casa. Siempre vas a tener ganas por comer la comida de tu país, por escuchar el idioma de tu país. Vas a echar mucho de menos por la gente ahí. Para mí, yo, de hecho, menos hasta la puerta de mi casa, porque es mi casa. Yo viví toda mi vida ahí. Empecé a estar joven ahí, aprendí la vida ahí. Creo que todos tenemos que querer nuestro país y tener cuidado por no perderlo. Puede ser que nuestro país tiene situación duro, pero igualmente es nuestra dignidad.